Tabeca, ¿tú sabes que la planificación familiar es un derecho constitucional? Claro, todos tenemos el derecho de elegir en forma libre y responsable el número de hijos que deseamos. ¿Cuántos y cuando los queramos tener? Además, así hacemos valer el derecho del niño a ser un hijo planeado y deseado. Y sobre todo sano, porque al ejercer este derecho, estamos salvando la vida de mujeres y niños. Y recuerden, la planificación familiar protege tu salud. En buen plan, planifiquen. ¡Gracias!